Hola, soy Silvana Ruiz, Técnica Prevencionista Especialista en Riesgos y hoy quiero compartir con ustedes consejos acerca de la prevención del COVID-19 en sus comercios. Mantener una distancia segura de un metro y medio entre persona y persona hace que tus clientes también cumplan con esta norma. Usá tapabocas siempre que estés atendiendo y pedile amablemente a tus clientes que también lo usen. Priorizá el uso del postner para no tocar dinero. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usa alcohol en gel solo si no tenés a mano agua y jabón. Higienizá con detergente y agua pisos, mostrador y demás objetos de uso diario en tu comercio. Gracias. Gracias.